Y estudiando de curar el que es la última vez No soporto tus errores, mis perfectos no los cuesta A pesar de todo sigo amándote Nunca te voy a acostumbrar a tu poder Y cada vez que lucho y trago y trago todo el poder Esa vida familia que tú pretendes no quiero tener A pesar de todo sigo amándote Me tienes llamado apretando en el aire Me tienes escala en la pared Me tienes colgado de la alambre y no pusiste red Aunque duela tanto sigo amándote Y no te voy a acostumbrar a tu poder Que es la belleza mes Y no te voy a acostumbrar a tu poder Y la verdad me voy a acostumbrar a tu poder Ya seemed como me Ac Mensbate Aceptar que yo en campo con tu tweet Luego te apareces y guardo mis labios una vez y otra vez A pesar de todo sigo amándote una vez ¿Quieres que me aleje para empezar otra vez? Que no venga con mi mierda a estorbar a tus pies Y seguir hacia adelante con tu vida Le toques mi piel Aunque estés con otro o con otra Sigo amándote Me tienes la mano apretando en el arnés Me tienes espada en la pared Me tienes colgado de la labra y no me pusiste ver Aunque no era tanto sigo amándote una vez Me quitas el sueño y las ganas de estar de pie Me quitas el sol y el aire Me quitas la gana y me rogas la sensación Me mudas el sueño y las ganas de estar de pie Aunque vierga a todos sigo amándote una vez Eres caminando, esa es la vida Esmaculando, eso es la vida Y ahora sí ¡Otta! 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 ¡Otta!